Y Leo de Lozán, grabamos hace rato, él es vocalista de una banda que se llama Fobia, una banda muy famosa, y la he escuchado por ahí. Sí, 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 y nada, el güey le cayó acá al estudio, me cayó muy chingón, ya había visto yo a Fobia en vivo, lo vi hace como dos o tres años, fui con Pepe Madero justamente a ese concierto porque el güey era muy fan de Morro de Fobia. Yo la neta no era tan fan de Fobia porque siento que soy una generación después de este güey, pero la verdad es que sí conozco la banda, y en los últimos años sí he escuchado varias canciones y se te pegan, los clásicos, la de Microbito, la de Vivo, y fue una buena plática, la neta es que el güey se me hace un tipo bastante interesante, es un tipo que se ha metido en el teatro, actuó como Poncio Pilates en Jesucristo Superestrella, estuvo en nuestro programa Miembros al Aire con el Burro Van Ranking, siento que es un programa que tú ves. Güey, yo lo veía, güey. Sí, es cierto, dije Miembros al Aire y pensé en una demografía y pensé en ti, güey. Es que, digo, lo veía por internet, lo que subían, pero sí es un buen contorrego. Es un contenido para vatos. ¿Hablaron de eso o no? Sí, hablamos un poquito de eso y hablamos del fenómeno que fue ese programa, estuvo como, creo que él estuvo como siete años al aire y me hablaba sobre la cantidad de rating que acababa teniendo el programa y era muy grande. También está este Mauricio, el que estaba en otro rollo. Sí, este, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama ese dato? Castillo. Mauricio Castillo. Castillo, creo. Sí. A ver, lo puedo buscar, güey. Mauricio Castillo, sí tiene cara Mauricio Castillo. Yo creo que así se llama. Yo les perdí, güey, cuando ya empezaron a cambiar mucho a los conductores. Ok. Pero creo que, pues sí, lo estuve viendo por un rato y sí, te cagas de risa, la neta. Sí, sí, Trae Manco de Torrego. Yo también recuerdo haber visto ese programa, pero estuvo bueno el episodio. La neta se me hace un tipo muy interesante, es un güey bastante creativo, valga el nombre del programa. Sí. Y platicamos sobre la parte de teatro, platicamos sobre la parte musical, platicamos sobre la parte de negocios, platicamos sobre también reinventarse, que significa ser ya una estrella de roca a tus cuarentas, cincuenta, no sé cuántos tiene este güey. Se ve bien joven, se ve más joven que yo, güey. ¿Cuántos tienes lejos de los años? Está bien conservado el vato. Sí, me tomé la foto y dije, no mames, qué jodido me voy yo, qué cabrón se ve él. Tiene cincuenta y un años, está bien cabrón. Sí. Sí, o sea, en la foto que nos tomamos, la neta es que sí, y vi un comentario que puso Mau Nieto, que pone que se ven de la edad, y la neta es que sí, güey, o sea, no, no, es un güey que, que la edad lo ha tratado bastante bien. Sí, no mames. O sea, no, no se ve tanta, no se ve que me saca veintiún años. Ni de pedo. Sí. Pero bueno. ¿Cuál es su secreto? Pues no sé, güey. Uno pensaría que por ser rockstar. Yo creo que sí se ha de cuidar, pero definitivamente se cuida porque está en buena forma física. Sí. Pero también genética, o sea, tiene buena genética. Pues sí. Uno pensaría que por ser rockstar. Tú te ves más grande, tú te ves más grande que él, güey. Ah, qué bueno que no nos tomamos una foto, güey. Sí. Pero sí. Pero sí.